Hola, muy buenos días y gracias por esta invitación al Grupo Reviva para invitarme a discutir un tema tan interesante como es la sífilis en el paciente que vive con VIH. Es un tema que tiene mucho que ver, son enfermedades que comparten un nicho ecológico en particular y que una potencia a la otra en términos que vamos a poder despejar a lo largo de la charla y que es interesante ver cómo estas dos enfermedades se potencian la una a la otra para causar enfermedad en un sujeto en particular. Empecemos diciendo que el 50% de la población en algún momento contraerá alguna enfermedad de transmisión sexual, el 50% de ellos se infectan antes de los 25 años de edad cuando nuestros adolescentes están experimentando con una vida sexual en la cual no tienen muy clara las medidas de precaución, el 60% de los pacientes que tienen sífilis se diagnostican en hombres que tienen sexo con hombres y la mitad de ellos están también co-infectados con VIH. Y una cuarta parte van a desarrollar neurosífilis en algún momento de su evolución como vamos a presentar más adelante. Cuando miramos la epidemiología y la incidencia mundial de las diferentes ETS que afectan al ser humano, vemos que sífilis es tal vez la que menos afecta a estos pacientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta es una enfermedad que no es de notificación obligatoria y que hay un subdiagnóstico, un subregistro enorme porque muchos pacientes pasan oligosintomáticos o asintomáticos y se mejoran solos, al menos de las formas primarias de la enfermedad, lo cual hace que no tengamos una clara estadística de lo que sucede con sífilis en el mundo. Pero alguno de los pocos registros que tenemos es este que tenemos a nivel mundial, en donde vemos en las barras azules claras aquí la incidencia de sífilis, muy por debajo de lo que es tricomonas y de lo que es clamidia, y muy similar sería lo que tiene que ver con Neisseria y Gonorrhea. Entonces, vemos que en comparación con otras enfermedades de transmisión sexual, la sífilis tiene una incidencia mucho menor, pero nuevamente hay que hacer la advertencia de que aquí cabe una gran cantidad de subregistro. Así se ve el mundo en términos de lo que tiene que ver con sífilis. Vemos que hay una gran cantidad de pacientes distribuidos a lo largo del globo, pero la mayoría de ellos, al igual que con la epidemia de VIH, están conglomerados en el África subsahariana. La sífilis venía en un descenso dramático en los años previos al año 2010, 2000 o 2000 previo a esto, y vemos cómo posterior a estas fechas ha venido con un incremento dramático, posiblemente también relacionado con el incremento que hemos visto en las poblaciones con VIH. Y esta ha sido una progresión que ha continuado de forma logarítmica a lo largo de los últimos años. No se ha detenido y por el contrario ha venido aumentando de una manera dramática. Vemos también cómo esta es una epidemia que se ha conglomerado en hombres que tienen sexo con hombres. Como vemos en esta gráfica, hay una marcada diferencia en lo que tiene que ver con la incidencia con hombres que tienen sexo con mujeres y con mujeres. Y esto se debe en gran parte también a que la mayoría de los casos en hombres son sintomáticos, mientras que la mayoría de los casos en las mujeres son oligosintomáticos o asintomáticos, lo cual hace que no busquen atención médica y que por ende no sean diagnosticados, marcando entonces un claro subregistro de lo que puede ser la enfermedad en un momento dado. Aquí vemos una comparación entonces de la sífilis en los pacientes que viven con VIH frente a los que no viven con VIH y vemos que es una marcada diferencia en los términos de las cifras que tienen que ver con las personas que viven con VIH frente a las que no, en donde vemos cómo estos tienen una incidencia supremamente alta. Cuando miramos las edades vemos que, como ya mencionábamos, la mayoría ocurren en hombres, pero en las edades que se conglomera es en la edad sexualmente activa y económicamente activa, lo cual es bien importante porque va de la mano con la población que son afectadas también por el VIH. Estas son ya cifras de América Latina. Vemos aquí en esta barra naranjada a Colombia y vemos una incidencia bien importante. Recuerden que en nuestro país es solo obligatorio el reporte de la sífilis en las gestantes, pero tenemos una incidencia bastante alta cuando se le compara con otros países de Latinoamérica como Honduras, Guatemala o El Salvador. Y esto no es a que posiblemente ellos tengan menos sífilis, sino que tienen un subregistro aún mayor que el nuestro, lo cual hace que esta gráfica se vea de esta forma. Y cuando miramos trabajadores sexuales en Colombia, este estudio nos determinó cómo va a depender del tipo de trabajo sexual que ofrezcan. Los trabajadores sexuales en las calles son muy diferentes a los que lo realizan en los clubes o los que utilizan servicios prepagos, donde vemos una marcada diferencia en la incidencia de sífilis en estas dos poblaciones. Cuando uno entra a indagar con estos pacientes que es lo que sucede, resulta que en las calles es un trabajo más informal, es un trabajo en donde la oferta y la demanda varían mucho y en donde es muy importante tener en cuenta que el cliente muchas veces ofrece más dinero cuando no se utiliza protección, lo cual por supuesto favorece la infección por sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Aquí vemos la seroprevalencia de sífilis en los bancos de donación de sangre frente a lo que son los laboratorios de referencia. Ahí vemos que en la donación de sangre también se captan una gran cantidad de pacientes y fue lo que nos motivó a nosotros a realizar este estudio que publicamos recientemente en donde se analizó una gran población de sujetos de la población general que estaban aparentemente sanos, sin síntomas y también sin claros factores de riesgo para contraer sífilis. También lo comparamos con 126 hombres que tienen sexo con hombres y 190 jóvenes en estado de vulnerabilidad. Definida esta como un estrato socioeconómico bajo, desempleo y sin finalizar una educación básica. Y vemos cómo, independiente de estos factores que les acabo de mencionar, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una marcada prevalencia específica con respecto a lo que tiene que ver a sífilis, al menos en nuestra comunidad, en nuestro país. Todos estos datos hicieron que recientemente, en el año 2017, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, lanzaran campañas como estas, destinadas no solamente a llamar la atención a la comunidad general y a la comunidad de salud, sino que es un grito de auxilio acerca de lo que es el aumento dramático de las diferentes enfermedades de transmisión sexual, principalmente como pueden ver aquí, gonorrea, sífilis y clamidia, porque se ha visto un incremento desbordado de los casos en los diferentes áreas geográficas del planeta. Se propuso también esto que fue una campaña en la que se buscaba disminuir de manera dramática la incidencia de sífilis en los siguientes años, hasta 2030, para lograr detener esta nueva epidemia que está afectando a mucha población joven alrededor del globo. Pero empecemos por el principio. Todo lo que aprendimos y todo lo que conocemos de sífilis está derivado de este macabro estudio conocido como el estudio de Tusquillí, que fue realizado en Alabama en los años 30 e involucró a 412 hombres negros que tenían sífilis y donde a pesar de existir tratamiento, ellos fueron incluidos en un reclusorio, en un hospital, donde a lo largo de 30 años se les observó y no se les trató, viendo lo que fue la evolución natural de la sífilis en sus diferentes estadios, que ya bien conocemos, pero que vamos a repasar, encontrando que tuvieron una mortalidad sin tratamiento del 60%. Incluso este experimento macabro llevó a que Hollywood se interesara y que apareciera esta película que se llama Miss Everett's Voice y que cuenta la historia del experimento de Tusquillí con una de sus protagonistas, Miss Berdell Rivers, quien fue una de las enfermeras encargadas o coordinadora del experimento durante los 30 años que duró. Entonces, este experimento macabro, por supuesto, antiético, por supuesto, permitió que nosotros conociéramos hoy en día la historia natural de la sífilis, en donde una vez que ocurre esta prima infección, hay un periodo de incubación muy variable, pero que en promedio son 20 días, hasta que aparece el chancro primario. Una vez que este chancro primario aparece, el paciente puede incluso resolverlo de forma espontánea y entra a lo que sería una fase latente, latente temprana. Posteriormente, meses después, aparece una fase secundaria, que es la del brote, lo que conocemos como la roceola sifilítica, más adelante vamos a ver algunas imágenes, la cual también se puede resolver de forma espontánea e incluso puede reaparecer en el 25% de los casos posteriormente y durante los primeros dos años de la evolución, para entrar entonces en una fase latente tardía, hasta que 20, 30 o más años después, aparece la fase terciaria de la sífilis, donde empiezan a aparecer las manifestaciones neurológicas, neurológicas, cardiovasculares o los gomas sifilíticos, de los cuales ampliaremos más adelante. Este es un algoritmo interesante de lo que sucede con respecto a la invasión del sistema nervioso central en los pacientes que sufren de sífilis. Aquí tenemos entonces la infección primaria y en todos estos pacientes ocurre una invasión del sistema nervioso central hasta en el 40% de los casos. La ventaja aquí es que el sistema inmunológico de estos pacientes resuelve esa infección en el 80% de los casos, pero va a haber hasta un 20% que entran a una fase de neurocífilis asintomática. No tienen ningún síntoma, pero tienen treponema en el sistema nervioso central y con los años pueden desarrollar alguna de las manifestaciones que están aquí enunciadas con las consecuencias a nivel neurológico que más adelante mencionaremos. De manera que tenemos dos enfermedades que se potencian, dos enfermedades que se contagian de manera simultánea, sífilis y VIH. El VIH aumenta la posibilidad de que el paciente desarrolle las formas neurológicas de la sífilis. También aumenta la posibilidad de que haya una falla en el tratamiento y en la depuración del treponema. Y de otro lado, la sífilis, por ser una enfermedad ulcerosa, aumenta la posibilidad de transmisión, aumenta la carga viral y disminuye los CD4 del paciente, convirtiendo eso entonces en la tormenta perfecta donde tenemos dos patógenos que se contagian de manera similar y simultánea y en donde el uno le ayuda al otro a ejercer un efecto patógenico en los PDV. Este es un caso muy interesante que vimos hace algunos años aquí en Medellín. Este es un paciente joven con VIH muy mal controlado que consultó por un dolor tóraxico agudo. Cuando le realizamos la radiografía de tórax, lo que vimos aquí fue un ensanchamiento claro del mediastino que nos motivó a hacerle una tomografía. En la tomografía, como ustedes pueden ver, hay un gran aneurisma de toda la aorta ascendente, descendente, y en esta reconstrucción 3D pueden ver cómo incluso compromete hasta las ilíacas. El paciente hizo una disección aguda de este gran aneurisma aórtico, toráxico abdominal, y finalmente fallece en un choque hipovolémico. Porque el paciente es llevado a la autopsia y se encuentra que se trataba de una aortitis sifilítica, de una sífilis terciaria acelerada en su evolución y en sus consecuencias en un paciente con un VIH muy mal controlado. De manera que sífilis y VIH son un sinergismo bien importante donde el VIH le altera las manifestaciones clínicas a la sífilis, hace que esta progrese más rápido. Incluso uno puede tener simultáneamente el chancro primario, la roceola sifilítica secundaria y las manifestaciones neurológicas terciarias. Todo de manera simultánea enmarcado en un paciente con VIH. Hay más formas oculares y ópticas. Recuerden que los pacientes con sífilis y sin VIH, lo más frecuente son las formas meningovasculares, pero en el paciente con VIH lo más frecuente son las fórmulas, las formas retinianas y ópticas de la neurocífilis. Una vez que el paciente es tratado, estos pacientes tienen una lenta normalización del VDRL y del líquido cefalorraquidio, tienen más reacciones paradojales del tipo Harisch-Herzheimer y tienen mayores recaídas posteriores a los diferentes tratamientos. Estas son algunas entonces manifestaciones importantes de las diferentes fases primaria, secundaria y terciaria de la sífilis en pacientes con VIH. Tenemos que en la forma primaria es más frecuente que el paciente no tenga un chancro único, sino que sean chancros múltiples. Es más frecuente también que el VDRL se presente con títulos más altos, que tengan más fenómeno de prozona, de que tengan más fallas serológicas a la conversión en el tratamiento, más reacciones paradojales y que la normalización del líquido cefalorraquidio demore más tiempo. La sífilis primaria entonces, como les digo, tiene un periodo de incubación que puede ser tan largo como de 90 días, pero que en general es de 20 días. Como les decía, el 70% tienen más de un chancro no doloroso. Es una característica muy importante y es que estos chancros no duelen y por eso en la mujer muchas veces pasan inadvertidos porque ocurren en la parte interna de la vagina donde no pueden darse cuenta lo que sucede. Pueden simultáneamente presentar el chancro y la rocedola sifilítica secundaria hasta en un cuarto de los pacientes. La carga viral del virus aumenta y los C4 disminuye e incluso pueden manifestarse a nivel neurológico. Aquí vemos algunos casos clínicos. Esta es unos chancros múltiples a nivel vaginal. Aquí vemos un chancro grande en el glande, pero vemos que también hay otros chancros aquí en el prepucio de este paciente. Y quería llamarles la atención sobre estas dos diapositivas de abajo en donde vemos lesiones orales. Porque uno conversa con los pacientes que les da sífilis y ellos le dicen claramente que no entienden cómo les dio sífilis si ellos están utilizando el preservativo, pero utilizan el preservativo genital, pero no para tener sexo oral. Y a nivel del sexo oral, como pueden ver en estas imágenes, también se transmite la sífilis. Entonces, se da una sífilis oral que puede verse representada también en manifestaciones sistémicas. Dentro del diagnóstico diferencial de la sífilis, pues todas las lesiones ulcerosas genitales entran dentro del diagnóstico diferencial, pero quiero resaltarles dos entidades. La primera, el herpes genital. Puesto que el herpes es una entidad también muy común como la sífilis y siempre la debemos tener en mente a la hora de determinar el diagnóstico diferencial de un paciente sospechoso de sífilis. Y lo otro, debido a la alta prevalencia de PBH en la población infectada con VIH y con sífilis, debemos también tener en cuenta los carcinomas escamos celulares asociados a la degeneración del PBH a nivel genital. Ya en la sífilis secundaria, entonces estamos hablando de dos a seis semanas luego de que tuvo el chancro primario, pero en VIH esto puede ocurrir simultáneamente. El paciente tiene un cuadro febril, muy florido, con adenopatías, el brote típico de la rocedola sífilítica que ya vamos a ver y pueden haber manifestaciones en otros órganos como artritis sífilítica, perihepatitis sífilítica y por supuesto síntomas neurológicos. Esto sin tratamiento puede mejorar dos a doce semanas después, pero pueden haber recaídas posteriormente en el lapso de los siguientes años. Aquí vemos las típicas lesiones de la rocedola sífilítica, en donde lo importante es que este paciente en esas lesiones palmares y plantares y por supuesto en la gráfica que puede ver a mano derecha, también puede presentar lesiones en tronco y en general en todo el cuerpo. A este nivel entonces, usted debe tener en cuenta que este paciente es altamente infeccioso, llora treponemas a partir de esto y es un paciente que está teniendo una espiroquetemia supremamente alta que lo puede llevar a unos contagios bien importantes. Ya en la sífilis terciaria entonces estamos hablando de la sífilis cardiovascular, de la sífilis neurológica y de los gomas sífilíticos. Estas ya entramos en una fase tardía, 20, 30 años después, el paciente no es infeccioso y ocurre en el 40% de los pacientes, pero solo una cuarta parte de ellos desarrollan síntomas a nivel cardiovascular o neurológico. Estas son todas las posibles manifestaciones neurológicas de los pacientes con neurosífilis. Vean que son una gran cantidad de manifestaciones, muy diversas todas ellas, en donde el paciente puede tener desde una meningitis aséptica, en los casos de los neurosífilis asintomática, hasta eventos cerebrovasculares, eventos del eje neural periférico, polineuropatías, neuritis óptica o un compromiso del nervio auditivo. De manera que es muy diverso la manifestación neurológica de la sífilis. Para el diagnóstico entonces tenemos en el examen físico algunas claves que ya hemos mencionado, pero recuerden que es la gran imitadora. El primer examen que se realizó durante mucho tiempo y que ya ha pasado a la historia es el campo oscuro. Es un examen que era engorroso, requería un equipo especializado, personas altamente entrenadas para diferenciar los treponemas, los cuales hacen parte otros treponemas de la flora oral. Entonces era su diagnóstico difícil. Y entramos entonces en la era de los diagnósticos serológicos, donde utilizamos el RPR, el VDRL y el FTA, al menos en nuestro medio. Los cuales, como pueden ver en este cuadro, tienen una sensibilidad y una especificidad bastante alta para las formas primarias y secundarias, pero en las formas terciarias la sensibilidad disminuye un 30%. Entonces, ojo, porque en las formas terciarias podemos tener RPRs y VDRLs negativos, pero aún sigue el FTA siendo positivo en el 96% de los casos y es una herramienta importante para el diagnóstico en las fases terciarias. Entonces, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en infectología es, tengo un paciente con VIH, le acabo de diagnosticar sífilis, le tengo que hacer una punción lumbar. La respuesta está en este estudio, en donde nos mencionan que todo paciente con VIH y sífilis latente tardía requiere una punción lumbar, así no tenga síntomas neurológicos, precisamente para diagnosticar una neurosífilis asintomática. Ya en las fases primarias, secundarias o latente temprana, se utiliza la punción lumbar cuando el paciente tiene un VDRL sérico, no en la punción lumbar sérico, mayor de 32 DILs o unos C4 menores de 350, puesto que en estos pacientes existe hasta 18 veces más riesgo de que desarrollen una neurosífilis. Por supuesto, si su paciente tiene VIH, sífilis y síntomas neurológicos, hay que hacer una punción lumbar precisamente para descartar que tenga neurosífilis sintomática o que tenga algún otro oportunista en sistema nervioso central. Y, por supuesto, en aquellos pacientes que no reciben terapia antirretroviral altamente efectiva. Este es un algoritmo bien importante e interesante donde nos mencionan precisamente lo que yo les acabo de decir. Si el paciente tiene síntomas neurológicos, hay que hacer la punción lumbar. Si el paciente no los tiene, pero tiene un RPR de 32 DILs y unos C4 menores de 350, hay que hacer punción lumbar. Entonces, son como las indicaciones grandes de cuáles pacientes con VIH y sífilis hay que hacerles punción lumbar para descartar neurosífilis asintomática. Este es el líquido cefalorraquido de los pacientes que tienen neurosífilis pero no tienen VIH, donde ustedes pueden ver que el VDRL o la prueba no treponémica en sistema nervioso central es muy variable, al igual que el contenido de proteínas y de células blancas. Pero esto se complica aún más cuando el paciente tiene VIH porque el VIH también está produciendo algún tipo de reacción en el sistema nervioso central en términos de proteínas y en términos de leucocitos. De manera que esta interpretación del líquido cefalorraquido en pacientes con VIH es realmente compleja. Más aún si tenemos en cuenta esto que les señalo aquí y es que el VDRL en el líquido cefalorraquido puede ser positivo tan poco como un 30% y tan alto como el 70%. De manera que un VDRL negativo en el líquido cefalorraquido no descarta que el paciente tenga una neurosífilis y nos toca echar manos de otros parámetros como proteínas y leucocitos. Este es un estudio que trató de aclarar un poco más los criterios diagnósticos de los pacientes con neurosífilis y VIH haciendo una correlación entre el nivel de CD4 y el número de leucocitos en el líquido cefalorraquido sugestivos de neurosífilis. Si el paciente está muy inmunosuprimido pues no va a tener una respuesta de leucocitos vigorosa en el líquido cefalorraquido y por eso el punto de corte es apenas de 5 células. En el paciente que tiene más de 200 CD4 lo elevan a 20 células pero sin embargo esto puede verse modificado por la sola presencia del VIH así es sin tratamiento del sistema nervioso central. Entonces juntando todos estos criterios tenemos el RPR mayor de 32 CD4 menos de 350 y un aumento de leucocitos mayor de 5. No es perfecto, existen muchos falsos positivos y negativos en cada uno de los brazos pero digamos que son las herramientas que nos ayudan a determinar cuando un paciente puede tener o no una neurosífilis asintomática porque si tiene síntomas ya la cosa es muy diferente. Entonces otra de las preguntas que aparece ¿Qué tal si no hacemos VDRL en líquido cefalorraquido sino que hacemos un RPR? Pues este estudio exploró precisamente eso y como pueden ver la sensibilidad del VDRL en líquido cefalorraquido es superior al RPR y por eso sigue siendo nuestra prueba de elección en estos casos. Entonces probemos con el FTA y resulta que el FTA como pueden ver aquí tiene una sensibilidad del 100% pero una especificidad del 70% lo cual hace que tengamos un valor predictivo negativo muy alto es decir, si a este paciente el FTA en el líquido cefalorraquido en ausencia de contaminación con sangre nos da negativo ese paciente no tiene neurosífilis. Pasando entonces a lo que es el tratamiento la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección para la sífilis todavía no aparece una sífilis resistente a la penicilina afortunadamente la respuesta entre pacientes VIH y no VIH es muy similar pero tengan en cuenta que hay más recaídas a largo plazo y los pacientes que tienen alergia a la penicilina existen opciones como desensibilizar que sería lo ideal darles doxiciclina o ceftriaxona y existe también en las guías la opción de acitromicina pero les traigo este otro estudio en donde menciona el alto nivel de resistencia que se está generando entre ponema palium en la comunidad a los macrólidos entonces ya los macrólidos no son como una opción para tratamiento entre ponema palium estas son las guías que fueron actualizadas en febrero de este año en donde mencionan los diferentes tratamientos de acuerdo al estadio de los pacientes con VIH que tienen sífilis si es una sífilis primaria, secundaria o latente temprana podemos seguir utilizando una dosis de penicilina bensatínica opciones a esta en pacientes alérgicos pues de sensibilizar ya lo mencionábamos está también la doxiciclina ceftriaxona y acitromicina pero en acitromicina miren la advertencia que nos hacen con respecto al uso de acitromicina que era lo que previamente les mencionaba de otro lado pacientes con sífilis latente tardía o de evolución indeterminada se recomienda la misma penicilina bensatínica pero tres dosis y como alternativa doxiciclina ya en las formas terciarias cardiovasculares gumatosas o neurológicas está el esquema de penicilina bensatínica tres dosis y en las formas neurológicas la de penicilina cristalina cuatro millones de unidades cada cuatro horas por diez a catorce días pacientes alérgicos se recomienda entonces desensibilizar o ceftriaxona en estos casos no aplica la doxiciclina y mucho menos la acitromicina entonces cuando comparamos los diferentes tratamientos contra sífilis en pacientes con VIH frente a no VIH vemos que la penicilina bensatínica fracasa de manera reiterada en estos pacientes con un 12 versus 3% y 25 versus 7% dependiendo del estadio de la sífilis de manera que el paciente sí mejora pero puede haber recaídas a largo plazo entonces la pregunta que surge aquí entonces bueno no le demos penicilina démosle ceftriaxona y este estudio nos demuestra cómo efectivamente es lo mismo darles penicilina ceftriaxona la efectividad es igual y las recaídas pueden llegar a ser hasta del 20% el seguimiento serológico lo ideal es estarlo haciendo cada 6 meses hasta que se normalice o se negativice el VDRL o que nos quede una cicatriz serológica a largo plazo tengan en cuenta que los pacientes con VIH la normalización de las características del líquido cefalorraquídeo puede ser más lenta e incluso llegar hasta durar 2 años en normalizarse la sugerencia es que miren los leucocitos las proteínas y no el VDRL porque el VDRL al igual que queda una cicatriz serológica puede quedar una cicatriz en el líquido cefalorraquídeo también pero si en 6 meses ese líquido cefalorraquídeo no ha normalizado lo ideal sería entonces retratar si no mejora o no normaliza a los 2 años finalmente esta es una comparación de lo que es la normalización de estos estudios en pacientes sin VIH y con VIH a lo largo de 6 meses a 2 años y vemos que efectivamente los pacientes con HIV demoran hasta 2 años en lograr los que no tienen HIV logran en un año algunas conclusiones finales entonces es que los pacientes con VIH deben realizarse un VDRL al menos cada año o cada 6 meses dependiendo de sus factores individuales de riesgo la evolución de la sífilis en los pacientes con VIH claramente difiere de la población general la sífilis latente tardía en pacientes con VIH debe ser igual a una punción lumbar para descartar una neurocifilis asintomática afortunadamente la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección a pesar de las fallas que son más frecuentes en los pacientes con VIH y tengan en cuenta que en el seguimiento a largo plazo la normalización de los parámetros como proteínas leucocitos VDRL demora más en los pacientes con VIH esto era lo que tenía para contarles en la mañana de hoy y quedo a su disposición para las preguntas muchas gracias hola muy buenos días un saludo para todos a Giancali desde aquí de Medellín donde tenemos un hermoso día y espero que también nos estén disfrutando a Giancali perfecto doctor muchas gracias de su conferencia nos quedan algunas dudas siempre a los médicos expertos nos genera mucha ansiedad ver que ese título como que no baja como que se queda ahí pegadito cuánto debería yo esperar o cómo debería yo medir esa respuesta en la serología RPRBDRL para considerar que este paciente ha quedado bien tratado pues debemos considerar que inicialmente el paciente que ha recibido el tratamiento adecuado con la penicilina o la septriaxona de acuerdo a los esquemas que les acabo de mencionar está bien tratado porque no podemos hablar de preponema palium resistente a la penicilina o a la septriaxona o a generar los betaractámicos entonces el paciente sí está bien tratado el problema que tenemos actualmente son las reinfecciones y sobre todo las reinfecciones a nivel oral porque son unas reinfecciones que están pasando inadvertidas para la mayoría de los pacientes en donde ellos me dicen como les mencionaba en la charla es que yo me cuido yo utilizo el preservativo pero en el sexo oral esto no se da entonces mucho más que recaídas estamos hablando entonces de reinfecciones más allá del fracaso al tratamiento si el paciente se aplica bien en su tratamiento y hace todos los controles serológicos posteriores las BRL y las diluciones del RPR deben ir bajando a menos que el paciente se esté reinfectando pero va a llegar y esto es muy individual de cada paciente va a llegar a un nivel basal que va a quedar como una cicatriz serológica que debe estar alrededor de los 2 DIL o máximo 8 DIL si el paciente en el seguimiento empieza a aumentar los DIL entonces estaríamos hablando de recaída o de reinfección más frecuente reinfección que recaída en esos pacientes que a veces nos dejan esos títulos estables que ya les dimos tratamiento pero que quedan 32, 32, 32 ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿lo mando función lumbar? ¿me quedo tranquilo? ¿me quedo quieto? Sí, cuando hay unas diluciones tan altas en el BDRL o en el RPR lo que debemos pensar es que de pronto el paciente fue tratado con una penicilina bensatínica la cual no penetra a los santuarios inmunológicos del treponema como serían el sistema nervioso central el oído medio o incluso la próstata en estos casos estaría indicado darle un tratamiento con un medicamento que sí penetre la barrera hematoencefálica como sería ceftriaxona o penicilina cristalina perfecto doctor muchas gracias por acá nos pregunta alguien anónimo tengo entendido que FTA es una prueba que no se realiza por sus costos ¿hay alguna otra prueba que la reemplace? se podrían hacer anticuerpos totales contra treponema tipo IgG que también tiene una muy buena sensibilidad y especificidad pero no está al igual que el EPTA disponible en todos los laboratorios y tampoco se podría hacer de manera rutinaria en el líquido cefalorraquí o sea dividida como para las pruebas serológicas para determinar si el paciente en algún momento en su vida ha estado expuesto a la sífilis en cuyo caso queda con anticuerpos tipo IgG de por vida de manera similar a cómo sucede con el EPTA Perfecto y creo que esa parte la tendríamos que tener presente porque cuando nos cambió el algoritmo de que ya no hacemos tamizaje con RPR ni VRL sino con FT-ABS deberíamos tener ese presente si esa persona ha tenido un antecedente de una sífilis tratada ¿no? Claro esto es lo que llamamos el algoritmo inverso en donde ya no empezamos con el VDRL o el RPR sino que empezamos con el EPTA esto ha demostrado que logra captar mayor número de pacientes que han estado en contacto con la sífilis no necesariamente que tienen sífilis activa en ese momento porque esta es una prueba que permanece positiva toda su vida y en ese sentido entonces posterior a que nos dé positivo habría que hacer una prueba no treponémica para poder hacer seguimiento en el tiempo cosa que no nos permite hacer el FTA o la inmunoglobulina G para treponemos perfecto en estos pacientes que de entrada nos llegan al programa que pronto les tomó una RPR que dio dos que dio cuatro y que no nos refieren un antecedente de haber recibido tratamiento para sífilis o no saben ¿deberíamos tratarlos? claro esto significa una sífilis latente tardía y riesgo beneficio habría que tratar estos pacientes para determinar si pueden tener una neurocirfilis asintomática entonces o se pueden tratar directamente con penicilina bensatínica o se puede realizar una punción lumbar como les acabo de mencionar de acuerdo al nivel de CD4 y al nivel de carga viral y de RPR y también si están o no recibiendo terapia antirretroviral para determinar el mejor momento de realizar esa punción lumbar y de acuerdo a los resultados elegir entre la penicilina bensatínica o penicilina cristalina o seftriaxona de acuerdo al caso perfecto doctor y finalmente el doctor preciado nos pregunta dado el riesgo de recaída de sífilis en pacientes con VIH con el ánimo de disminuir riesgo ¿sería aconsejable tratar a los pacientes con tres dosis de penicilina bensatínica con sífilis primaria secundaria o latente temprana? no por eso les traía yo la última actualización de las vidas de febrero de este año en donde nos siguen mencionando que en la sífilis temprana en la sífilis primaria y en la y en las formas secundarias con una sola dosis de penicilina sería suficiente puesto que las recaídas sí ocurren pero pues no son tan importantes como para que ameriten un cambio en la terapéutica que obligue a dar tres dosis a todos los pacientes perfecto doctor muchísimas gracias por su excelente presentación ya no tenemos más preguntas gracias por su disposición bueno no fue un gusto estar hoy con ustedes aquí en Reviva un saludo desde Medellín para todos